¡Suscríbete! Bueno, ustedes ya saben, la revelación, la verdadera revelación de las escritas, pero para ti hoy no soy el menor, soy el mayor, ¡no, no, no! Para ti hoy soy el mejor, ¡Argentina! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Ruido! ¡Ruido! Participante de derecha, presentarse. Giro desde San Martín, muchas gracias. Giro desde San Martín, muchas gracias. ¿Te gustó el miró? Sí, un montón. ¿No quieres más? Denme la agüita. Que me lo tenga él. Por favor. Efraín Jesús Riv Barría. Antes de la batalla, fumando como loco, el miedo lo consumía, relación madre-hijo. Ya todos vimos a Jesús con María. O peor, descendiste de FMS y como no había visitas, te sumaron puntos para que estés otra vez. Parecían cristianos frente a la cruz, solo querían ver a Jesús ascender. Es famoso en redes. Pero aunque grave historia y grave estado, lo dejo en un grave estado. Tienes cara de que ni terminaste la primaria, hermano. Y como no veo que madura el de tercer grado, le doy que madura de tercer grado. La bazooka con valor fundaron frente a los que criticaban. Confutaron con fulanos, entonces que el menor no salte de visitante. No nos confundamos si no me peleo con la chilena como Coscu y Tiago. ¡No! 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 ¡A la mierda! ¡No! ¡No! ¿Te crees lo mejor de Chile? En bazooka sos mi hijo mediocre. Junto de Argentina ya lo dijo de toque. Seré Batman cuando haga que este gancho que dirijo te toque. Pero tiene sentido que vos seas un dos caras. Te superan a Certijo y el Joker. Pero... Una, otra. Una, otra. Superan a Certijo y el Joker. Pero si nos comparamos con ficción, hasta sin convicción sería sencillo. Yo sería Jim Carrey con la máscara. Me saco una bazooka del bolsillo. Y él sería Pinocho. El menor no es real y está por debajo de Pepe Grillo. Te quiero ver dando un concierto frente al público de mi país. Con esos temas que son más de lo mismo. Va a conocer la carne argentina cuando le hagan el vacío al disco. Amigo, el giro está loco, eh. Es realmente la promesa más fuerte que hay de las escritas en Argentina. ¡Giro! 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 Improvisaste toda tu carrera y si pones un beat, te supera mi freestyle. Fórmula 1. El giro te enseñaría de rap en la pista. Te falta... ¡Uff! Te falta en el dis, tinta, dis, tinta. Hasta ahora ya perdiste cuatro batallas escritas. Ni que fueras presidente en Olivos para tener privilegios en la quinta. ¡Giro! 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 O sea... ¿Qué? ¿Por qué esa? Tirarme el lore. ¿Qué presidente de Olivos? ¿El privilegios en la quinta? ¿Qué significa eso? Tirarme el lore. Parece piquísima, ¿no? Política, ¿no? ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! Tira en la quinta de Olivos. Ah, vale. Esto es muy bien presidente. Vale, 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 vale. Silencio, por favor. De que fuera presidente en Olivos para tener privilegios en la quinta. Cabo tu tumba. Normal que como loco la pide. La mejor liga es bazooka. Y él como loco la pide. Hago que mi lápiz con poco la active. Mejor que su foco cautive. Si van a entender que lo mío es un elicir. Cuando haga que su coco vacile. ¡Ay, muy barbaridad! Faltamos uno. Cuando haga que su coco vacile. Lo que hago de Chile. Mira el segurata, amigo. Este, Aljairo, recibe. Que algo te escribe. Armo el declive. Que gano se exhibe. Si estás más lejos de Santiago y de Chile. ¿Y qué de Santiago de Chile? Estuve en el Broadway Grand Rex. Con solo escribir, esto ya se volvió a mi hogar. Pero tuve que hacer un cambio telefónico y a mi línea pasarla a Movistar. Caíste preso a los... Caíste preso a los 14. Caíste preso a los 14 porque robaste una casa con armas blancas. Vos mismo lo dijiste en entrevistas. Esos son facts. Y me hizo acordar a la Copa América cuando perdimos aquella final. Porque el chileno quería atajar para después sentirse bravo en el penal. Dejo... Barras. Bravo en el penal. Dejo este enano, dejo este enano tras las barras. Corte Pedro en el marginal. Y él quiere relajarse con drogas. Solo busca paz. Cal. Encima el chileno se crea americano. Es Pedro Paz. Cal. Los de tu país... Los de tu país pensaban que no tendrías un gran duro rival. Y hoy vengo a chocar esa familia chilena. Soy Arturo Vidal. ¡Uh, uh, uh! Hermano, Giro está loco. Soy Arturo Vidal. Mira de toque, amigo. De toque no lo puedes creer, eh. De toque. De toque... De toque está... No puedo creer el... El monstruo que ha creado, eh. Que ha salido de la Liga Bazuca. De afrista. El sin material. Quiere entrevistas. Vistas de fans. Se cree la chispa. Artista genial. Sos un egoísta. Y sin cartelear. Cada barrita una línea real. No creo resiste. Esta piña letal. Pedazo de topo. Y te come el monstruo. Parece recital. En viña del mar. Contra Zaina rompí. Contra Zoula rompí. En cada fecha de competición. Ya me dicen Vizcarrita. Por como la rompo en cada edición. Si te... ¡Uh, uh, uh! Si te agrandas. Vuela un explosivo. Corte coctel molotov. Voy a parecer el padre del de Aguante Talleres. Por como es que exploto al menor. ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! Aguante Talleres. Suena a meme eso, ¿no? ¿No? ¡Meme Cordobés! Hay que verlo para entender el lore, ¿o qué? Es un meme. Hay que verlo para entender el lore. No está en YouTube. Aguante Talleres. ¿Por qué? ¿Por qué explota el menor? ¿Qué sale ahí explotando el menor? A ver qué voy a ver, eh. Voy a ver eso. Aguante Talleres. No sabes lo que es un barrio. Y no sabes lo que es tener tu casa. ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante Talleres! Ajajajaaja. Épico. ¿Qué onda la Ocho? Está con los cajes a full Quisiste Destapar la cañería Pero al final Tú verías que tu ex subió el video Y te delató Ni que fueras plomero para poder tapar Esa filtración Voy a hablar de ese video Para hacer líneas unas reglas No son obstáculos Y como genero barras pero no venta Voy a usar ese recto como ángulo Regla noventa, ángulo recto Estamos en el Movistar Un lugar único y distinto Pero se nota que vos ya llamaste a Movistar Por como usaste el asterisco Y si ¡Dios! ¡Qué bueno que soy, boludo! Para un poco Para un poco, amigo ¡Qué locura! Por como usaste el asterisco Y si Voy a hablar de ese videíto Nuevito al tema Ni me limito Esa mano era Gotze Contra Sergio Romero Por como atravesó al chiquito Tu energía Tu energía El chiquito De este plano Parece que trabaja en el agua Ya lo vimos Con nalgas en la mano No se le va a destacar Nada Es alto pescado Porque quería amar abierto Y quedó ano nadado Barras Un oxímoron Un oxímoron Es que el menor Se haya metido el dedo mayor Y que el brillante Lo deje sin brillo Eso pasa por hacer simples canciones Y nunca complejos Sencillos Tiene un millón en la cuenta No se da cuenta el humillo Y hasta parece que te patrocina Don Roque Por como mostraste el anillo Y por mostrar el anillo Sophie tiene flow Tiene más flow el cinturón Que mis bermudas sujeta Yo quiero bermudas sujeta Él empieza a contar Jetas y drogarse con tarjetas Giro da patadas Karateca Él quiere plata Karateca Te falta banda Varias letras Pero este drogón Juega de arquero Porque guarda meta Es el que Es el que usa Doppel grande Vos mi doppelganger Estás en la superliga Aunque según vos Tu país nunca fue lo importante Ese super le da la espalda A su bandera Homelander Giro Homelander Giro ya te mata Ander rapa Aplastante No vine a ganarte Mejor a ganarte Si en tu banda Gangsters son como niños Dilo Adam Sandler El en escritas El en escritas Normal que Conviguiera Recubarde No creo que consiguiera Hacerlo antes Pero yo No voy a parar Hasta que los Sousis vean Que esto arde Mis compis sean De los grandes Con los de San Martín Atravesamos a Chile Esto es la cordillera De los Andes Ramuno Muy bueno Guau Que pedazo De ronda Amigo Que manera De abrir La batalla Amigo Que manera De abrir Esto Explotó A ver el menor Todo es un giro Pero Después de ganar La brillante Me traen un principiante Si ya soy el mejor De Chile Cuando vi el luna lleno Me transformé En hombre lobo Y me traen A un niño rata Yo quería Stuart No a Stuart Lidl Me traen animales Pa' que les hable Y no soy el doctor De un Lidl No te creas Que eres un líder Si aún tienes que cruzar La calle acompañado Y no en la portada Del disco De los Vides Aunque no creo Que nunca Desconcierto Pero No te desconciertes Que vas a hacer Mi doppelganger Oppenheimer Y Albert Einstein Y tú el entertainer Del under Enfrente del undertaker Nene Esta fue tu irrelevante Y breve parte En este gran bestseller No es under Ni aunque ande en trenes Es mejor que en trenes Par de meses Antes de enfrentarte A Schwarzenegger Piensa que me baila Lo Chris Brown Pero le gano relajado Tomando un café Corte Black Panther White Widow Aunque no hablo tanto inglés Pero por un dólar blue Vino a caer en mi red ¿Cómo no va a ser buena Mis cepas Y mis barras Y mis parras Son de la terra De violeta Ultravioleta Quieres ser primario Y sigues siendo secundario Si aún no cambian Ni las paletas Ok En esta escena Eres una carie Vengo a ponerte La tapa dura Si hablamos de literatura Soy un libro De tapa dura Cree que está listo Para encestar Pero lo tapa duran Yo llegué acá Después de una etapa dura Lo tuyo Solo es un buen momento Vamos a ver Cuanto tu etapa dura Cinco sentidos No dos Ni tres Ni cuatro Vamos Lo van a ver Apretando todos los botones Para llegar a la nota Guitar Giro Soy tu criptonita Giro Y si me olvido De la escrita Tiro freestyle Ni transpiro Aunque nunca he tenido Que sacar el celular En una batalla Así que lo traje Sin cargador Te iba a tirar Una gambar Pero tus pistolas Son de agua Hasta también La traje Sin cargador Cargador ¿Será que para tu familia Eres una carga Yo el que se encarga De esta gran labor O el que si la saco Son dos en el pecho Como descargas De desfibrilador Opa ahí el empujón ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Se te bajó la presión O no pudiste rapear? ¿Bajó la presión Cuando sentiste La hipertensión? Hagamos ejercicios De respiración Mi madre falleció De anorexia Y me enseñó Que a veces Tengo que vomitar El dolor Ok Bien Gracias, gracias Cuento el río Para el menor Sí, también me pueden gritar Si quieren Tranquilo Dice Si hoy es contra mí Su batalla Es para que su batalla Saber si alcanza La mía Pensaron que podía Levantar su carrera En un día Pero solo se hundía Y ahí lo vemos Dando manotazos de ahogado Pero nada En sincronía Le cambio la radio Pues no estamos En la misma sintonía Niñito Saca tu triciclo De mi ciclo Vía Hoy mi nivel Ni lo rosa El ruiseñor Te quita Los risueños Aunque contigo No solo me ensaño Sino que también Te enseño Imagina que todos Te respetan En esta favela Eres un bandido Brasileño Ya que quisieras Tener mi edad Y yo quisiera Volver a la tuya Así que mientras puedas Sé pequeño Se creen que están En la serie A Los hermanos militos Para llegar acá Cumplí mil hitos Ten seriedad Que esta batalla Es para levantar su hype No es de New Soul Boy Ni Belgrano Pero este New School Boy Dio en mi nivel Gran oportunidad Que raro Que me tiraste La del niño De aguante talleres Cuando yo en Chile Doy talleres de rap Yo creo que no es Mi papá conmigo Sino la bazooka contigo La que te está Sobre explotando Para tener publicidad Joder Y esa de free La tiró de free Que pasó Fue freestyle esa No sé Adivina Adivina No sé si es Argentina O Brasil Solo quieren lujos Le ponen represión A sus barras No, no, no Dije Esta es tu obra Sil Solo quieren lujos Le ponen represión A sus barras No me gana Ni con la verde amarela No vas a ver De amar el arte Si no lo siente No es román Por más que invente Aunque sé que alucinas Que eres una leyenda Argentina Mientras batís Tu taza de leche caliente Bien Bien Dame agüita un poco Bien Buena batalla esta Muy buena batalla Ahora te enfocan Los flash Eso está super Mantente Que aunque la batalla Fuera en inglés Hero no sería su héroe Y menos si está contra mí Que tengo una mega mente Cuando te dijeron tu rival Te vi animado Pensando Voy a levantar tu imagen Pero en el tiempo Te doy un viaje Ya que no eres Nati Peluso Eres un perro cobarde Y te hace falta Coraje Ok Escucha Qué lindo Asimilar esto Y respirar Tranquilo Aquí voy Quiere ser Eminem Pero es el polaquito Deja de llorar Cambia esa cara Que hoy no dura Ni todos los rounds No es un guachiturro Es una nena mala Se hace el villero Y apenas lo dejan ir Al supermercado O sea que en mi calle No se para Y yo me la paso Como Néstor En bloques O sea que la calle No se para Fuerte ruido Para el menor No, sigo, sigo Bien ahí, eh Tomé El agua Y yao, y yao No está mal que hables de fútbol Pero en tu país Pero en tu país no es la principal Teniendo libros y cine De talla mundial Pero veo que al de San Martín Le falta cultura General Estás acá porque yo soy tu rival En verdad no estabas apto Para este local Quizás para uno más mini Espero entiendan la referencia A nuestra independencia Pues no hubieras tenido esta batalla Sin el chileno Llámenme Bernardo Higgins Clase de historia Para el nene también Ok Muevo los hilos Como el ti tiritero Hice que tirita entero Este rapero Friki Ustedes creen que eres un rapero Que da mensaje O culto No te hagas el satánico Si eres un gato Hello Kitty Haces estructuras Pero chiquis Que digan que bueno Es inverosímil Ya no sé si es perro Michi Pero yo con Michi Pero le incinero Lego City Y yao Esta batalla Tenías que haberla aceptado Más Más Mucho más adelante Cuando te hagas un puesto acá Ya que todos quieren Que te empiece a dar la clase Pero cuando te sientas Parte Te falta giro Te falta caerte Pa' que te levantes Te falta perderte Pa' volver a encontrarte Y para entender la vida Quizás te falta Que te falte Uff Ay Yeah Hey Hey Duki Este es el Tuki De donde saliste De la mafia De los panchos Si tu escritura Son caricaturas En water Sobre tu candidatura Debate Así que apúrate Biden Ni me interesa Escuchar Lo que tu básica Pluma redacte Mis sátiras crudas Reparte Salpicaduras De sangre Ok Si dicen que gané Mis dos batallas En bazooka Él dice que no Pero si dicen Que gané Mis dos batallas En bazooka Era pa' que me traigan Al final Vos No a vos Hasta cuando empecé Perdiendo Contrataqué Partidos Díganle al que Contrata Qué partidos Te tocó El más loco Del manicomio Eres el mono Que de mi mano Maní comió Un día llegarás A ser un ícono Pero un ícono Debes entender Que cuando empiezas Todos te quieren ver ganar Y cuando te ven ganar Te quieren ver perder Y cómo no lo van a querer ver perder Si es giro Se metió al freestyle Y le fue bien Se metió a las escritas Y le fue bien También Campeón nacional de Red Bull Y FMS Ah no me confundí Hablo de mí No hablo de él Es que será mi forma De darles a entender Que en este momento Soy todo lo que él quisiera ser Tremendo cierre Ya épico Ya no hablo de Alta Hierba Pa' aprender Conmigo Alta Hierba Pa' aprender Que tome nota En su cuaderno No sé por qué Lo quieren poner Depilar Si no le sale ni pelusa Le ponen el piluso Y es Valentino Merlo Giro antes del evento Tuvo que ir al colegio Viniste de una clase a la otra Ahora sí La clase ha empezado Te salió buena La de quemaduras De tercer grado Ey ¿Hablaste con el abogado? El que tengo acá colgado No, no Espera Él habló con el abogado Y yo vine Aunque sabía Que venía a ser juzgado Y cómo no Si vengo a matar A un niño Que recién ha empezado Eso se llama Asesinato En primer grado Los workplace de giro Son tipo Le clavo una flecha En el corazón Por lo que ha escupido Me va a decir Que me pasé una remera Por los huevos Porque tengo huevos Y es parecido A la que hacen contigo Al darte un impulso Desmedido En un momento Especularon Que me perdí en la droga Pero yo siempre Dormí tranquilo Quizás me desvié De mi camino Y a pesar de mis adicciones Volví con todo a luchar Me siento Jeff Hardy Este es el giro Del destino Round 1 Muy bien Muy bien A ver Superior giro Para mí Pero muy bien El menor igual Ese argentino Grita en nada ¿De chile te crees lo mejor? Tiro a la panza Disparo a la glock Dejaste el estómago A la vista Ahora si sos un top Hoy se te pega un baile Parece video de TikTok Ataco conciertos Ángulos sensibles Solo para vos Y se va a caer el movistar Cuando toque esos temas Parezco Travis Scott Por ejemplo Vos afanaste una casa Eso es 100% verdad Ahora solo sos un flight Que etiqueta bazooka Japón Instagram En los dos sentidos Solamente salís a robar Solo me gritan Porque estoy en mi hogar Llévenme a Barrabás Y que le gané igual Sería Pepe en la zapatería El argento te atiende al local Si se va a comparar Lo voy a solapar Este ya no da más Acaba a colapsar Nunca va a comandar Un reasco va a dar Y si se va a cobardar Y volverse un meme Regé de como el de Cisaco La gan Dios quería hacer reír Con su voz Y como el intervalo del barba Y lo mando con Dios De la intervalo del barba Querías escapar Querías escapar De la rutina Y en esta vida Te mata el karma Porque te arruina ese sueño Cuando escuches alarma ¿Qué me vas a tirar? ¿Que me las escriben? Justo al desanma? Bueno, yo mantengo la calma Si en tu esquina Estaba HDR Y ese es el verdadero Escritor fantasma ¡No! ¡Viva HDR! Contra Soul Contra Soul Contra Soul Caí con ropa de Wolverine Espero que no te joda Lo ves No me salen barras De las manos Como es Logan Que el coronavirus Era falso Decías eso Mientras morían personas Nos veían las familias Que sufrían a todas horas Estabas en una superzona Y la gente salvando A superzona Pero vos dejabas Que lees entre el virus Como mala computadora También decías Que no usen barbijo Facts Imposible que esa locura Los cure Aceptaste a Cebladé Estigma Dante y yo En resumen Es que sos un anti-barbijo Que está a favor Que lo vacunen Me hubiera gustado Que veas Cómo sufría esa gente Mientras vos decías Que todo era una película armada Que tengas ese dolor Que a la gente Tanto espantaba Eso me haría acordar A Yelao Allá en la velada Por cómo abrió un virus Que al chileno Lo caga trompadas Aunque este perdía De freestyle Tenía visitas Con rimas tan malas Por eso el menor Si fracasaba Si fracasaba Juego con ritmos Parece que másterizaba Este profesor Lo alzó con mi bandera Giro al másterizaba Y si yo rapeo Los pelos de punta La piel mucho másterizaba No haces en la internada Quedas internada Cantante extranjero Te mandó a tu país Pero a las patadas Es la revista De Rolling Stone Ven una cara de portada Represento Uff Oh man Uff Amigos Buenísimo giro Buenísimo giro Oh dios ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hey yo ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Te gustan mucho Las figuras literarias Les Zerstegen Tevez Trezeguet Kempes Dembélé del PSG Pelé en el verde césped Pretende ser el MC del mes El referente del next level Excelente El jefe que jeque Entre cheques El eje del presente Ojo Efectos vocales Este semestre Te estremece Me que trefe Reventé en el PC Rege Descrece RCP Tente en ET Retenete Tendré Mercedes Benz Nel Desperte Trepe Everest ET Me despegué De ser terrestre Déjenme ser demente Que el P que descender Se merece Preferentemente El Pelele que es meme Envejece Este nene Cree ser El Jere Klein De FMS Ese Sache Especko Es como una televieja Gracias, Bacho Gracias, Bacho Me lo met murió Es como una tele vieja, le doy golpes para que funcione Ahora en Chile se creen ortodoxos y usan barras para que su estilo mejore En tu país no veo que hayan más terremotos, pero ciclones Ya no es un new school joven y pierde cada final Normal que fuera de Red Bull llore Ahí van a entender por qué es que yo supero segundones Después que va su casita, va su casita Tira sus escritas, ya no escupe freestyle, ni es artista Under, piensa y suba en Insta Bodybag, la bolsa del superlista Mente subversiva, ya está superlista A la Superliga, saque a Superlita También, esas son multis A la Superliga, saque a Superlita También saco la magnesio, parece elemento químico Si juego soy cínico, en fuego soy mítico Disparo y me vuelvo viral Soy el turco de los Juegos Olímpicos Oh, man Escucha, 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 escucha Escucha Son más típico que Academia y Tears Son más lírico, A in English, please Más de Big e Small que de Britney Spears Vos más de Easy Mox que de Easy E Escribe sin level, FMS es su ruta Este que se refuerza en su junta Cuando lo veo reverde en un boom-bap Siento que el rap se retuerce en su tumba Vin a ser locao siempre, perro, rapear como nunca Para mostrar que el top 1 de barra base No le llega a los talones al top 10 de bazooka Y en bazooka, a MC's mi pencil corta Es impronta Cae y trae una letra imbécil tonta No uso unos tennis Jordan Pero el loco te saca los puntos Dennis Rodman Soltar techniques es mi forma Acá no interesa el extranjero Sino el rapero que skills porta Y aunque lo tuyo sea importado Nunca les importa Te gustan los esquemas Che bro, léete un poco de la onda de mi lápiz A mi Mercedes estás tranqui No audicionaste Por chetito no entras en el ranking Si en Chile se escucha más trap Y acá mucho más cerati Mi rap no es de capi Mi rap te decapita Y saca el corazón Si entra a fulminación Empieza la fulminación Allá en Chile ahora salió campeón Pero si se hace el bueno Muestra que hay otro mejor competidor Si en su país siempre dijo Que ni tropezó Yo nací en 2011 Soy el único BattleGuard de mi generación Con 13 años rapeo en un Movistar Cumplo mi sueño Disfruto del hoy Sin ser víctima del efecto Niño, llega a donde estoy Yo soy el real heredero al trono Yo soy el verdadero menor Que se siente, que representa Tu AKJ mejor que vos Muy bien, eh Muy bien 2011 Que locura ¿Cómo vas a nacer en 2011, amigo? Dale, guacho Es muy bueno, eh Lo último, ¿no? Mi segundo Voy Segundo round Vamos a empezar con una respuesta Ya un rebotal ¿Tú te sabés los nombres de todo? Battle Cat, Face Off Bueno Facu ¿Te das cuenta que me bardearon Por venir contigo? ¿Y sabes qué pasa? Yo sé que vas a estar agradecido Porque yo no te miro como competidor Ni como alguien polémico Te miro como amigo ¿Qué pasa? No eran tan hip hop Y no estaban acá tan unidos ¿Cómo tiene que estar tu panorama de jodido? Pa' que yo sin ser de aquí Venga a tu país Y te haga sentir mejor recibido Hey yo Hey yo Vamos En este round Solo te voy a bendecir por todo Por todo lo que te bendecir Ya que somos distintos Tú vives pa' competir Yo compito pa' vivir Tú quieres ser famoso pa' Seguir a modelos Yo pa' ser un modelo A seguir Cuando anunciabas la batalla Te llegabas a morir de ganas Pa' después de la batalla Tendrás ganas de morir Ok Pa' qué te voy a querer destruir la infancia Si en Chile hago visitas A hogares de menores De una realidad hostil Mientras yo junto plata Pa' ser filántropo A ti te mandan a comprar Y confundes cilantro por perejil Yo Yo pronto en costa de marfil Cilantro por perejil Yo pronto en costa de marfil A filmar la costa pa' compartirlo en un Reels La aposta que tus compas quieren apostar por mí Y yo sé que a ti te consta que hoy vas contra Constantine No le creas a los que te dicen que ya eres de los mejores Aunque los mejores te la den Xavi de Destroyer No lo serás hasta que como artista Y como persona te desarrolles Esto depende de ti si quieres surgir Si no le pones huevos No importa cuánto te apoyen Hoy entenderás que la verdad tiene dos sabores Uno dulce para el que la dice Y otro amargo para el que la oye Uff Ok Gracias, gracias Ni me voy a desgastar en decir que no me tires rimas sucias Como los que les gané igual pero tienen sucia la conciencia Pues sé que lo haces por inercia o por presión sin entender la gravedad Así que para evitar el roce prefiero ganarte conciencia Tus rimas son buenas Pero no te las gritarían tanto si no fuera por ternura y por cariño O sea que eres un fenómeno Sí, uno climático Solo están siguiendo la corriente del niño Conozco el arte de la guerra como Sun Tzu Él escribió que hacerte invencible Significa conocerte a ti mismo Y he tenido la fuerza de mantenerme firme Porque en mi país donde sea que estoicismo ¿Sabes lo que es el estoicismo? Bueno Yo a tu edad había vivido más Por ende sabía más Y aunque no es tu culpa no venimos de la misma realidad O sea que un día tendrás mi fuerza pero no mi voluntad Quizás un día tengas mi mente Nunca mi mentalidad Bueno, volviendo a la batalla Vi que Sil dijo por ahí Mi hermano es Diosito Ah, así que eres Diosito Qué casualidad O sea que Sil es marito Y el que todos pensaron que era tu hermano Al final era tu papá Hablando en serio Si le pusiste atención a este round Verás que el rol de padre fue el que yo asumí Porque te vine a dar los consejos Que me hubiera gustado escuchar a mí Otra volada de este round Dice Vi que todos te tiran por ser el hijo del chueco Yo dije ¿El chueco? ¿Quién es ese? Hasta que entendí que me trajeron un árbol que nació chueco Pa' que yo lo enderece Lo veo de frente y semestre, meses Aunque practicó por un semestre, meses Por fin llegó el momento que imaginaste tantas veces Y aunque no han dado las 12, tu noche de jueves 12 La convierto en viernes 13 ¿Qué fecha es? No, no es tu guachabar No, ¿qué fecha es? Ah, ya, ok Parece que te tomaste el mate rápido La lengua se te quema con mi esquema de conceptualización Y si me piden que lo mate rápido Soy matemático No te salva ninguna operación Lo más común sería que este factor X lo saques de la ecuación Pero prefiero darte la solución y que me tomes de inspiración Cuando veas que el resto no te suma mientras yo te di visión ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! Una bermuda Nadie se explica cómo después de tocar fondo salía a flote Como si hubiera entrado al triángulo de las bermudas Ok Él me dice que soy un producto del mercado Pero que con mis años de carrera me diga eso este pendejo Quizás esa idea que inconscientemente me escribe a mí Es lo que tu inconsciente te dice a ti Ya que cuando nos insultan nos ven como su reflejo Parece que escribe sin señal Pues no deja un mensaje en su vida Mejor que cancele el plan Lo tuyo son barras chiquitas Al lado de barras más grandes Y pa' tirarte ni saqué datos del celular Para Bazooka no eres una persona La peor ronda es el menor creo Y lo material se reemplaza No trates de ser el artista del momento Porque los momentos pasan Con el tiempo irás de más a menos Sería más a menos Si rapearas para menos Masa Lo mío lo disfrutan Como comerse una cazata lento Y el Deto se volvió cazata lento Cuando ya no vio talento en su casa ¡Uh! ¡Dame! Hombre Ok Quiere meterse en la escena Pero con su actuación No me convenzo No da ni pa' una reproducción Por eso el bajo presupuesto Si somos realistas Veremos que buscas ángulos sin efectos Por eso le llueven críticas Y antes de que termine La gente se para del asiento Así se hace un doble sentido completo ¿Me entiende? Entiendo Que quieran tener Un menor argentino Eso lo entiendo Pero querer poner al doble Contra el original Eso es el doble de riesgo Ok Terrible Si no cumple la función Si no cumple la función Le bajo el telón a la obra Ya que traje un show de magia Para romperte la ilusión Bazooka y la organización Pensarán que tienen la cámara mala Por como le falla la revelación Sé que quieres tener mi narrativa Pero si no te has superado ¿Cómo hablar de superación? ¿Se dan cuenta que quieren hacerle un personaje Parecido al mío? ¿O es mi primera impresión? Ah ¿Cómo me va a ganar Si en su vida se ha leído un libro? Solo si es un partido Le importa lo que se relata A los que comentaban que me gana Le hago la corrección a sus escrituras Y pierden la fe de ratas Movistar Este es un gato Por como se caga en esta arena Y gracias a mí estás acá Por eso te tiran a los leones No llenas Yo Gracias, gracias No llenas Yo me rebajé a tu nivel Pudiendo haberme medido con un top de la escena ¿Recuerdas que te hablé de Sun Tzu y el arte de la guerra? Ahora entendí la frase Que hay que elegir bien tus batallas Porque simplemente hay unas que no valen la pena Ponerte contra mí Fue un crimen organizado Ya que te falta una banda Ya dejé el delito Porque esta lo primera llama a los polis Y está bien No soy un santo Aunque me dé manda Si mis causas me trajeron consecuencias Ya pagué mi karma Y si le pego un tiro Le clavo una flecha No es por hablar de delincuencia Solo de porte de arma Acá muestra una alta seguridad Pero en el Face Off Buscaba un salvador Para que con barras no me lo fumara Es como si le arrancara la piel Puedo ver los nervios en su cara Tu hubieras preferido quedarte en tu casa Viendo a Tommy Jerry o Lady Gaga Yo soy mascote Tommy Shelby De escuchar a Tory Lanez y Kendrick Lamar Ok Curioso que también tiraste la de Dennis Rodman Y Tennis Jordan Yo No, no ando de Fendi y Roma Pero en tu 100 diplomo Y me gane 100 diplomas No es el Leslie M. Shady Quiere ser Kevin Roldan Solo otro MC moda No sé si es un peluche de Ferbie o de Baby Yoda Hoy vas a replantearte Y vas a querer retirarte Antes de que sea muy tarde Y veas que desperdiciaste tu única vida Ya que aquí hay raperos con actitud Pero tu única vida Mis reflejos me dicen que sus golpes son predecibles Va a ser referencia a que mi mujer se llama Nicole Y no lo chequeaste antes del round Y el round se volvió contra Nicole Y no lo chequeaste Knockout Esta es para cerrar Porque él es experto en cuanto tienen que durar los rounds Entonces si me paso Aquí termino, ¿ok? ¿Qué me va a decir que yo a tu edad no batallaba? ¿Cree que con eso los chamuyas? Es verdad Pero tampoco me daban ropa por canje Me la robaba y me llevaba a la patrulla Como no me podían llevar detenido Me llevaban a mi casa Donde me cagaban a palos Y me decían estudia Y yo pensando mi familia me repudia Lo que te quiero decir es que a tu edad Peleaba batallas más grandes que las tuyas Tiempo Tiempo Uh, que cierre más Fuerte río para menor Más chill, ¿no el cierre? Tiro Yeah Le quito el rap y le pincho el globo ¿Entienden? Quedó sin delivery Listen me Vocimitas rímitas típicas sin técnics El juego te manda a la clínica idea cínica de Mr. Beast Dejo como un chiste con la mímica de Mr. Bean Al que copia lírica de Shishigan Y mística de Chiste MC Si le dan foco, olvida a su familia La giro está mucho mejor Que de meme, las canso en mi versión tétrica Y que no da ni buenas técnicas Como si fuera arriba en el flyer Me está enfrentando una réplica Tienes ganas de ser extranjero Hacer barras y mostrar actitud Pero acá el dólar oficial está subiendo a full Como pa' que desees ser como el blue Giro, la aposta resalta, aporta y destaca La nota sensata Bazoca parece grafiteros Y esta bomba de lata Donde en escritas compite como un emblema Es Lata Me oídejo afuera del área Esa chilena Soy Es Lata Tiene un nivel estándar Al cara de vende media Lo vende media Decir que hace rap con esas letras tan poco serias Hace dudar de ese género Es la boxeadora de Argelia Dejando de lado la comedia Dejando de lado la comedia Que se haya metido los dedos No lo transforme en gusano Recuerden que lo que está dentro suyo También es su mano Hermano Si tira verso Si tira verso este ceremonia El menor Yo soy MC Maestro de ceremonia Me pidió en un post batalla Se nota que este rapa odia El chileno pidió una parte clave de Argentina Sueña recuperar la Patagonia Mejor 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 que entrenes con el micro Y dejes de buscar capital colectivo Te dejo en estado terminal Al bordé del retiro Y pedís Y pedís cagabarras complejas En entros metidos Textos metidos Y yo siempre vi gente Al tenés tu sexto sentido Este adora el trap Y adoptará ese fucking estilo Pero es como el tiro a Donald Trump Solo me hace sangrar los oídos Que locura Nah, está loco eh Ahora te pones la gorra Para estar en la Inter Policía Pero después de matarte Me buscan Inter Policía Y cuando ya te quiebre mi poesía Seré el conejito Alejandro En septiembre fuiste mía Pero... Que cruel Que cruel guacho Que cruel Pero... ¿Sabes lo que también es cruel? Que hace dos meses Le estabas diciendo Gordo puto a Papo Y ahora estás trabajando Para él Cinco vidas real facts Cinco vidas real facts Y al que antes guardiaste Ahora te tiene de empleado Y para rematarte Te puso un heavy Que viene a la peli blindado Papo fue el dibu cuando te dijo Para ser invitado En mi listado El mundialista Marc Platense Dejó al chileno Eliminado Contra brillan Contra brillan Hablo italiano Pero para ser italiano Le falta clase Cree que cocina fideos Y pasta hace Pero el de barra base Mete pasta base Alexis Sánchez El chileno La rompe con cada pase Por eso... Por eso Se pega un saque Si quiere ganar Mejor que metafen tarima Y no metanfetamina Si no termina mal Esta muñeca te mata Si vas lento Es el juego del calamar Y este se droga en todo momento Es el juego del calamar ¿Qué pensabas menor? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas menor? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas menor? ¿Que te ibas a drogar Y no te iba a decir nada mi rey? Ya te aparece la Juaki Por como tuvo problemas con cocaine ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡No! Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Swagger Boys Bars Con esa cara Parece que Roger King Te vendió fentanilo Pero bueno Barras Pero... Un segundo No paro, perdón Con esa cara Parece que Roger King Te vendió fentanilo Pero ya vimos A la estrella bajo la piedra Es la casa de Patricio Y por creerse Una estrella Es un pésimo servicio Mi letra Se mantiene hiper dura Sujeta Se mantiene hiper dura Tres barras sin talento Delivery lento Que en esto no suma Tendrías que hacer Como con la droga Y aspirar a la línea Que se apura Es un juego Como lo hago volar con la pluma Tiene calidad Pero esta bandera No ve gravedad La que Estados Unidos Flameando en la luna Parece... Parece terremoto en Chile Con este movimiento Tambalean tus estructuras Y el menor Representa a Chile Eso me deja con dudas Para mi representa a Bolivia Solo me da pelea en la altura ¡Oh! 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 Pasó ardilla Está moviendo a giro Una locura ¡Oh! No tiene sentido giro ¡Oh! El menor no se merece nada bueno en la cultura Ya nada lo favorece y carece de escritura Este nene ya no crece ni en talento ni estatura Del ascenso FMF Al descenso a la locura Oh! Y... A todos le gustan los factos A todos le gustan los factos ¡Está bien en factos! ¡Noooooooo! ¿Cómo te hace eso? ¡No! ¡No! Agarro, agarro, tiro a las piernas, disparo de nuevo, las pantorrillas, ya no te vemos. ¿No vieron mi batalla con Soulie Divine? ¡Yo soy profesional en tirarla a los gemelos! Hablando de familia. ¿Ves? Es una tras otra, es una tras otra. Tirarla a los gemelos. Hablando de familia. Tristemente, tu viejo está dando, no. No te daba rencor y ganas de mandar esa vida a la mierda. Ahora esta personita recuerda, su familia recuerda. Y ven a nenes buscar figuritas y él buscar una figurita paterna. Y en un tema decís que sos como Kobe Bryant. Con esas barras tan flácidas, tu viejo no pudo ser Kobe. Si no llenó ni una canasta básica. Pero... Pero va a ser un análisis que presumir armas y no tener familia, no te hace un classic shit. ¿De qué te sirve poner cartuchos en el juego si no tenés family? Admiti. Cartuchos en el juego si no tenés family. Admiti. Que estuviste en el cename y no tuviste a tus padres. Una historia triste. Pero seguiste y seguiste. Drogándote y robando bien apenas saliste. Al final en el orfanato había una rata. ¿Quién eres tú Art Little? ¡No! ¡No! ¡Ves! ¡Ves lo que se tiene que hacer boludo! ¡No! ¡Se la tiró de frío esa eh! Esa es de la primera, se la contesta eh. ¡Épico! ¡Tranquil! Tranquil. ¿Qué pasa? Gracias guacho, gracias. ¿Qué locura esto? Épico. ¡Nlega basonca! ¡Nlega basonca! Solo una... ¡Nlega basonca! Increíble eh. Nada más fruto el mundo boludo muchas gracias. Estuart Little. Con el ritmo girotira. bombas tipo Hiroshima, este tipo ni combina, le daría cuatro tiros pero en el freestyle mismo ya perdió sus cinco vidas, FMS Internacional 2019, viniste a este país a ver que te avecina, pero fuiste el martillo de Thor, un trueno te pasó por encima, este este infante este infante no va a militar por donde los arregentos caminan a bazooka vinieron voz y estigma, pero se hacen de esquinas y después se van a bardear con sus rimas, al final los chilenos son traicioneros, parece la guerra de las Malvinas que locura Giro que locura Giro que locura Giro que locura Giro muchísimas gracias muchísimas gracias ahora me toca increíble lo de Giro el Yao Dice Dice a ti busca por las redacciones de rivales yo para ganarte ni necesito tirar rimas personales y aunque me dijeran en pañales la carrera su carrera está en pañales te sentirás un niño en terapia de shock nunca habías visto barrotes tan reales pagas el precio de la historia y con mi disco verídico te cambio el channel lo que te falta es control de las masas kilos mortales mejor que el nivel lo suba hasta que veamos quién da más bienvenido a juegos mentales las redes sociales son un animal planet y nosotros los animales o eso es lo que dirán cuando me vean irme con un crío en la bolsa como los marsupiales entre todas estas especies entre estas especies eres de los que no mataría a nadie solo espera ver los muertos aves rapaces si quitamos las personales comparaciones y referencias simples veremos cuántos rapaces no te gustó esa tengo una mejor tranquilo siempre he sido el mismo y aunque me ponga una máscara como Jace dirán que estoy locazo será que soy un francotirador por como al toy locazo espera espera pensar que vino toda tu familia a felicitarte ya estaban listos palabrazos pero les tiré este pollo palabraza con un solo palabrazo hoy hoy vas a crecer y dejar de depender que te digan que lo haces bien solo sabrás que lo haces bien pues si tanto dependes que te lo digan es que no te lo crees tú mismo y así quien te va a creer giro habla de mis relaciones pero aún ni conoce el amor o sea que aún no está vivo antes de amar dudo que alguien exista cuando debutó subieron su batalla y se quedó horas en el computador hasta que llegó una reproducción fue su amor a primera vista los chilenos de los argentinos tenemos mucho que aprender por ejemplo aquí apoyan a los que se meten a este negocio de sus artistas están orgullosos mientras a nosotros nos llenan de malos comentarios lo hacen por ocio nos hacen dudar de nosotros no importa si somos talentosos pero giro es el ejemplo de que aún sin tener talentos aquí cualquiera es famoso hey yo un fuerte ruido por al menor gente ok está un poco nervioso yo creo que la falta de apoyo igual del público los quien es el niñito de moda él insiste con su discurso de quedarse en el under quizás sabe que no es rentable en el fondo es un fantasma las guachas le hacen ghosting quiere ser mac miller pero no haría nada para ser grande hoy ghosting mac miller no hay para qué explicarla hoy quieren al megalodón al mini no al león no al minino él les da ternura a esta papel y deja chico llego el que agarra el papel y deja chico a cualquier dog o argentino oh man hoy te vine a dar tu final al fin al final de la fila el alfil la fila su skill si estuviéramos en cana este guachín lo tengo guachín me lava la ropa y lava la va quema ropa tiene la varita rota y esto es Hogwarts how are you para hablar de este jaguar te tienes que enjuagar la boca oh man oh man no soy sirvito corleones ni invito leones al circo pero si saco la versa van a saber que paso de menor a enorme y las posibilidades duplico por ejemplo no craqueo programática con gramática pronoqueo crack después te la explico tu hermano y tu troll y medio y de tu sangre se derrama medio litro troll y medio medio litro ah esa si te gustó perfecto algunos dirán que somos lo mismo y solo nos diferencia el acento pero si supieras lo importante que un acento es acá les gané a un parche les puse el parche solo vi en las redes cáncer por eso te redescansé con rapté rapté de mearte mearté antes de escribir disparate disparate o mejor escóndete que este partido escóndete amigo esta ronda es muy buena no me va a ganar un friki tryhard con rimas de ricky morty te quedaste chiqui tapia eres la bici contra el bici borgi es como cuando te metiste al freestyle te faltan herramientas no nos mientas si te pasan un micrófono y te pareces al gasp y te hago llorar sin gasp pimienta y bueno cuando empecé me lo tomé como el karate me preocupé de la postura y la técnica pero cuando entendí bien el movimiento tuve que aprender a rapear sin ética esa no le gusta le gustan las rimas más fáciles como le gano 3-0 como el partido contra chile y la verdad es que ni quiere que sigan grabando en cualquier momento le pega a la cámara es el divo martínez yo te voy a hacer una barra de fútbol buena una buena todos creen que tiene un cerebro adelantado pero se sabe que le ayudan a escribir antes de cada competencia o sea que no puedes hacer una jugada solo porque para tu anotación necesitas asistencia uff su hermano aquí es donde te das vuelta si el delivery no es muy bueno en el menor y verlo de la grada era una mejor alternativa serías como los hinchas de Colombia llegando a la final tú verías desde arriba uff y en serio no me gustan las personales pero encontré un ángulo y supe que esta era decisiva giro dile a tu hermano que te enseña a escribir buenas barras no que te las escriba pero la idea no es tan simple cuanta razón tenía confucio aunque me sonó confuso y pensé que hablaba de comida cuando dijo dale un pescado a un hombre y comerá por un día pero enséñale a pescar y comerá toda la vida sé que la batalla es contra ti soy un niñero a prueba de balas y el niño va a vivir o morir depende de lo que el transportador decida pero no podía evitar decir que tu hermano tan flaco y con el pelo largo parece un transportador de sida disculpen gente es que sabía que la batalla era dos contra uno pero esta es la última rima pa'l sil ya que pensaron que era un niño escritor y era un escritor fantasma de niño a fantasma que poco transparente Gasparín cerrando el tema de que te ayudan veo que tu escritura también tiene influencia mía no se me va una tengo memoria fotográfica cuando vio mi nombre en la gráfica pensó por una foto memoria memoria fotográfica foto memoria ok no me va a entender si le hablo de Pablo Neruda o Pablo Coelho así que le diré que es un escritor bueno bueno como Manuel Rojas porque nació en Argentina pero su padre es chileno ok dice tranquilo tranquilo ¿qué pasó Toby? Giro quiere intimidarme pero está entre Skyrimovie y Scooby-Doo es un ugi ugi contra un ugliduc debe subir su virtud yo poniéndole plugin al Fruity Loop tráeme a tu hermano no me ganas ni tú ni tú quieren jugar como Curry pero es el equipo de los Looney Tunes ¿creen que este Aragán me hará gambar si vengo con mi gang? si las únicas gans que conoces son de los backyardi gans traje la rima más actual ayer la gente salió como loca a la calle quería mi protesta lo tomé como un buen augurio o sea que te tiro a tu gente encima si saco la 9 de julio hoy no te voy a hablar en italiano pero los de River están felices porque van van vino para los mexicanos estás en la cuna güero eres un recién nacido es incómodo acá en Chile en la pobla y acá con mi lenguaje villas he recorrido la próxima batalla será en España aquí ya dejé al niño todo resentido bueno ya les dije gracias gracias ya les dije que los wordplay de él son tipo pensaron que este era un retiro pero te doy un retiro pensarán que se me acabó la plata en la tarjeta cuando se den cuenta que mi nivel está sobre giro la batalla era para levantar su hype vine a ser un giro efectivo me voy con la bolsa llena al final soy yo el que se impulsa o sea que estaba un giro de cambiar mi vida como en la ruleta y él a un giro de perderla como en la ruleta rusa oh man oh man vamos a ver a ver como dice aquí ya estamos terminando ya que fuerte ruido fuerte ruido para el menor el yo vamos a terminar ya que después dice que los rounds son muy largos y se pone a llorar pero voy a hacer un trastal bien cortito entre paréntesis me está midiendo el tiempo disculpa que todos dicen que todos le tiran de que el hermano le escribe pero eso es una conjetura pero saben que tengo la evidencia de cuando su propio hermano dice que le escribe visual y la verdad que los cortes tampoco animan mucho mentira mentira esa le gustan esa le gustan no no voy a voy a darle evidencia voy a darle evidencia que me la dio un amigo la voy a decir sin nombre la voy a decir con nombre ya el manager del teo habló con el sil en la fecha anterior en persona y le dijo cosas comprometedoras como que te escribe los rounds si no me vas a negar que le contó que también se dedica al estudio de las palabras y los idiomas si no yo como lo sabría o la pregunta es si saben que él le escribe porque aún así reaccionan será que su carisma los emociona o en verdad lo ven como un niño y saben que entra a pozo pero la trampa se la perdonan oh man y yo ahora que están de moda las escritas se vino a las escritas pero cuando estaba de moda el freestyle también intentó hacer freestyle estigma él no quiere ser artista él quiere estar pegado y estar en todas las listas y si ahora se ponen de moda las décimas para la próxima batalla tiene la guitarra lista muy bien a ver superior para mí giro superior en las tres un 3-0 igual un 2-1 porque la última del menor me ha gustado mucho y no sé si más no es que giro ha estado top también durísimo no 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 un 3-0 un 3-0 un 3-0 creo la verdad es que el delivery del menor ha estado flojito ha hecho que todo sea un poco más aburrido no